La pista atlética de la Villa Deportiva Nacional en La Videna ha sido construida con los más altos estándares de calidad y se coloca a nivel de la pista olímpica que mostrará Tokio 2020. Bueno, esta es una pista de última generación, es el mismo tipo de pista que va a estar en las olimpiadas de Tokio, lo cual va a ser un atractivo muy especial para que vengan deportistas de la más alta competencia, incluso acá se está resolviendo el problema del viento, como lo expliqué, con un sistema de cortavientos que permita no detener la velocidad de los deportistas. Y que aquí se puedan batir récords internacionales y por qué no mundiales, a lo mejor tenemos sorpresas aquí en los Panamericanos. Este es un estadio exclusivo para el atletismo que se lo merecía desde hace tiempo, ustedes se acuerdan del estadio nacional, tenía ocho carriles, se redujo a seis, que en realidad no hubiera sido preferible que pongan más asientos, pero en fin. Tenemos aquí la pista de competencia, pero al lado es la pista de calentamiento, que es prácticamente las mismas condiciones y que los chicos van a poder venir aquí a aprender y a prepararse en este deporte. Hay varios estadios atleticos, este es un estadio muy bueno, que es exclusivo, como dije, para el atletismo y va a permitir que vengan atletas de otros lados y que probablemente vengan aquí a ver el atletismo, que es un espectáculo. O sea, ver correr, ojalá se pueda correr los 100 metros en menos de 10 segundos acá y esta pista va a permitir eso. La pista es la misma que va a ir a Tokio, o sea, obviamente el estadio no es del tamaño de Tokio, que es bastante más grande que el nuestro, pero es un estadio adecuado a las circunstancias y además con una capacidad para tenerte con unas adicionales. Newhouse declaró luego de la conferencia donde anunció que Movistar TV será el canal oficial de paga que transmitirá los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.